Yo me lo, yo me lo llenvía Yo me lo, yo me lo llenvía Yo me lo, yo me lo llenvía No hablo en tu chanaca Yo me lo Yo me lo llenvía Yo me lo llenvía Yo me lo llenvía Yo me 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 llenvía Such a beautiful tropical paradise The Lord has richly blessed our homeland Beautiful people with unique talents passing killing more I am so proud to be part of Jimmy Keremigolo Pele Jimmy Keremigolo Pele sway Buz de monteneanas tu mas Wat de tofresnaikol neinasturu E'a que les glow miertimielt ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!